Hola Tecnofanaticos, ¿cómo están? Soy José de Tecnofanaticos.com y hoy vamos a hacer el desempaquetado de un celular que proviene de la China es de gama media-media-alta, el modelo es POMP W89 y lo hemos adquirido por medio de la empresa Compae.com ¡Vamos con el video! Empecemos con el desempaquetado, acá ustedes pueden ver ahora tengo un nuevo cuchillo con una tijera, vamos a retirarlo bien protegido, primero es que recibo un paquete con esta característica o protector vamos a retirarlo de la bolsita y acá tenemos, ustedes pueden ver que la marca es POMP soporta 3G, el modelo es el W89 ahí está, y vamos a abrir la caja, vamos a ver que es lo que nos trae este dispositivo, tenemos acá el celular que dentro de un rato vamos a hablar de sus especificaciones tenemos un estuche que lo incluye, interesante, bonito tenemos acá los típicos manuales, tía rápida tenemos acá un protector de pantalla cable USB, micro USB junto con el conector a la pared por acá tenemos los respectivos auriculares y dos baterías que incluye en este paquete tenemos carga para rato entonces ahora vamos a hablar un poquito de las especificaciones y prender el POMP W89 las especificaciones del POMP W89 son las siguientes viene con el sistema operativo Android 4.2 Jelly Bean la pantalla es de 4.6 pulgadas con una resolución de 480 x 854 no es HD el procesador es un Quad Core a 1.2 GHz memoria RAM es de 1 GB la memoria interna es de 4 GB expandible por medio de ranura micro SD como ustedes pueden ver aquí también va a tener entrada para dos tarjetas SIM la cámara posterior es de 5 megapíxeles con flash en LED la cámara frontal es de 2 megapíxeles la batería es de 2050 mAh en este caso la empresa nos incluye dos de estas baterías el grosor es de 11 milímetros conectividad Wi-Fi, Bluetooth, GPS soporte 3G y lo más interesante acá el valor es de 148 dólares con 14 incluido el envío por medio de la compañía Combuy.com ahora lo que vamos a hacer es instalar la batería vamos a ver si ha venido con un poquito de carga vamos a cerrarlo como debe de ser y a prenderlo ahí está viene con una lámina protectora yo la voy a mantener pero no puedo retirarlo la presentación de la marca Pump y ahí está vamos a desbloquear la pantalla perdón ahí está vamos a desbloquearlo y ahí estamos podemos ver que la pantalla en sí no es tan espectacular es lógico hablamos de una resolución de 480 x 854 vamos a ver si lo tenemos al máximo esplendor vamos a ver dónde está iluminación ahí está ahora sí mejor y lo que vamos a hacer es descargar algunas aplicaciones para como por ejemplo vamos a lo que es la navegación eso lo vamos a ver en unos minutos déjenme descargar Chrome y ahorita regresamos antes de continuar con la navegación hice una pregunta a Google Now y ha sido muy interesante la respuesta y ustedes la van a ver me equivoqué al momento de que solicité quién es el presidente de Estados Unidos me entendió qué es el presidente de Estados Unidos y vean lo que responde ¿qué es el presidente de Estados Unidos? presidente de Estados Unidos el presidente de los Estados Unidos de América es el jefe de estado y de gobierno de los Estados Unidos es el más alto cargo político del país por influencia y reconocimiento el presidente lidera el poder ejecutivo del gobierno federal ahí ustedes tienen la respuesta muy interesante porque al momento de que ustedes vieron que abrí o activé el celular, estaba en otro idioma y lo que hice fue pasarlo al español y automáticamente pues ahora tenemos Google Now en español ¿quién es el presidente de Perú? ahí está, funciona sin ningún problema lo que viene a ser Google Now ahora sí vamos a la parte de la navegación acabamos de descargar la aplicación Chrome vamos a hacer clic ahí vamos a abrir una nueva pestaña vamos a Tecno Fanático para que ustedes puedan ver la rapidez al momento de la descarga podemos navegar, todavía sigue descargando la página ya está entonces ahí ustedes pueden ver de que hay fluidez vamos a hacer doble clic zoom in zoom out vamos a esta noticia ya está ya descargó ahora vamos a lo que viene a ser el comercio vamos a retirar esto vamos a abrir una pestaña nueva vamos a hacer comercio y acá lo tenemos en formato móvil vamos a lo que viene a ser versión web ustedes han visto que el móvil abre muy rápido y aquí está la versión web sigue descargando y ya está entonces en términos de navegación acá no vamos a tener ningún problema todo funciona rápido y fluido más adelante vamos a hacer el desempaquetado vamos a hacer el análisis completo de este celular para que ustedes puedan ver si es que vale la pena o no vale la pena gastarse 148 dólares para lo que viene a ser un celular inteligente nosotros lo hemos adquirido por medio de la empresa combuy.com ustedes van a ver el link acá o simplemente bajo este video en la descripción se van a encontrar el link que los va a llevar directamente a la página del producto ojalá que les haya gustado este video no se olviden de hacer clic en el dedito para arriba no se olviden de suscribirse a nuestro canal mi nombre es José de TecnoFanatico.com y nos vemos en un próximo video chao, gracias si te ha gustado este video y quieres saber más sobre celulares inteligentes tabletas, accesorios, relojes inteligentes y muchas otras cosas más no duden en hacer clic aquí en donde dice suscribirse ya que nosotros diariamente estamos subiendo un video relacionados al mundo de la tecnología y en caso quieran seguir entreteniéndose con nuestros videos pues simplemente hagan clic aquí nos vemos chao, gracias 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 Gracias.